¡Qué tranza gente! Somos Hidrakoon y yo soy Changuito. Vamos a dar este back to the game de este juegazo que se llama El Resident Evil, el primero. Y bueno, háblanos de este juego hecho por Capcom ya hace bastantes años. Bastantísimos años. Hartos bastantes. Y bueno, cuéntanos cómo te va con este juego, mi querido Changuito. Pues como todos sabemos ya estamos en época de miedo, en época de terror. Así es. Y pues que más que nada, jugar este juego que fue el... No fue el primero. Pero fue yo creo que el representante de lo que este juego acuñó Lo que es el género survival horror. Yo creo, desde mi punto de vista, que ha de ser como que el principal juego No a lo mejor el que más le guste a todo el mundo, pero Como que el principal, se puede decir, conocido de la saga De la saga del género survival horror. O sea, cuando hablas de survival horror, se te viene de la mente siempre Resident Evil. Qué curioso porque yo nunca lo he jugado. Este primero, este. Nunca. Nunca, 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 nunca. No, jamás. ¿Qué hay, no? ¿Quién? No sé, este. Barry Burton. Barry Burton. No, no es cierto. Entonces, ¿nunca lo llevas a jugar? No, jamás. Jamás, jamás. Pero este o el remake, o de plano, ninguno. Ni el remake. Ni el remake tampoco. No he jugado ni este ni el cero. Desde el dos para arriba. Y el dos lo jugué. ¿Jugué su versión? Sí, jugué su versión original, pero no pasé de la comisaría. Nunca salí. Nunca supe cómo salir. ¿Cuál lo jugaste el dos? El dos, ajá. De hecho, no me falta muchas cosas. Y, este, jugué, pero sí jugué al remake. ¿Son chiquitos? Ustedes no presentamos. Aguantame. Ok, ok, perdón. Entonces, este, desde ahí es, eh, conocido Resident Evil. Ok. Pero fui fan del Resident Evil 3. Pero es buen momento para que, por eso que es esperarme, para que me comentaras todo, 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 todo lo de Resident Evil 1. De cómo inicia toda esta historia. ¿Te parece? Vamos a iniciar este Back to the Game, muchachos. Y, pues, vamos a darle. Ok, este, Resident Evil, siento raro nada más decirle Resident Evil, güey. ¿Usted está acostumbrado a decir Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, el 5, el 7, el 8, no? Ok. Pero decir Resident Evil 1, es más, estoy hasta el 0. Pero no me gustó el 0 porque creo que una vez lo probamos aquí igual. Era de Shooter, ¿no? No. No es un juego igual así. Ok. Pero ahí ya utilizas a... Creo que nomás me dijiste, salió, perdón, salió para el Wii. No, ahorita sí ya está para varias plataformas, pero su versión original... Fue para el Wii. No, para... Al Wii. Para el GameCube. Ay, ese sonido clásico. ¿Se dan cuenta? Ese soundtrack es uno de mis favoritos. Sobre todo esa canción. Esa melodía. Del primer... Se llaman, creo que la canción de la mansión, primer piso. Creo que si lo puedes encontrar en YouTube, me encanta. Y me encanta ponerlo siempre cuando vamos a pedir calaverita. Es un clásico para mí. Ese. Ah, genial. Algo que quieras preguntarme. Comentábamos hace un rato que no fue... Si no fue el primero en hacer este tipo de gameplay. Que ahorita vamos a hablar quién fue el primero que lo implementó. Pero sí fue el que lo hizo más famoso. Y el que se acuñó. Ah, maldito. Pues es la idea. Aquí surgió todo, ¿no? Toda la saga de Resident Evil surgió gracias a este. Obviamente, sí, ¿no? Entonces es un juego que se reconoce. Miren, todo lo que conocemos de Resident Evil viene de este. Sangre, cuchillo, pistola, inventario, tu mapa, tus archivos, ¿no? Sí, porque fue el primero, obviamente. Fue el primero, exactamente. Pero bueno, todo eso se respetó y se agradece porque todos los juegos hasta el 5, si no mal recuerdo, tienen todos este... Oh, y hasta muchos más. Menos creo que el... Que el 6 o el 7, no mal recuerdo cuál de uno, de dos. Eh, de qué, perdón, de qué. De Resident Evil. O sea, todos tienen el mismo menú de mapa, de inventario, vaya. Ah, no, creo que hasta nada más, hasta Q, Verónica. No, el 5 también lo tiene. Alimentario, no. Sí, sí, tiene. Bueno, creo que creo. Creo, ya me he visto. Ahí, ahí, ahí. Esa son los perros. Que en el 2 me latía que viene el pasivo igualito. Creo que aquí también salen arañotas. Ahí está. Eh, sí, sí, claro. No recuerdo... En ese sí salen arañas. No me acuerdo en qué parte, pero sí también... Grandotas. Grandotas, ajá. Bueno, aquí al principio tienes, este, opción de escoger a dos personajes. Ok. A Chris Redfield, clásica soy ahorita, y a esta chica hermosa, Jill Valentine. Que no se parece nada a la original. Este... Aquí lo que tiene es de que conforme tú... ¿Cómo te explico? Obviamente los dos personajes, este, aunque... Tienen una historia diferente. Como todos los Refs, ¿no? Bueno, a excepción del 3, que es el Nemesis, que juegas solamente con Jill Valentine. Así es. El 2, juegas con los personajes, Leon S. Kennedy o, este, Claire Redfield. Claire Redfield, ajá. El código de Verónica que puede... Bueno, en ese juego... También, además es con... Con uno, pero también juegas con Chris Redfield. Juegas con Chris... Sí, en Resident 3 también juegas con dos, puedo decir, porque ya es que hubo en... A Carlos. A Carlos, Olivia irá, pero al principio sí nada más puedes escoger a uno. Sí. Pero en ese específicamente, tanto el 1 como el 2, solamente tienes la mecánica... Bueno, es rejugable, vamos a decirlo así. Tiene esa gran ventaja, ese gran... Plus. Plus, de que juegas la historia, por ejemplo, Changuito escogió a Jill Valentine, pero yo cuando lo probé, el juego y todo, lo probé con Chris. A lo que iba es que, obviamente, no me recuerdo si en el 2 cambia eso, pero no, creo que no. Solamente aquí sí cambia la dificultad, dependiendo del personaje que escojas. Si tú escoges a Chris Redfield, es más difícil el juego que con Jill Valentine. A ver, ¿por qué? Así es. Porque, por ejemplo, cuando tú escoges con Chris Redfield, obviamente, vea, vamos a meternos al menú, el menú tiene 2, 4, 6, 8 espacios. Cuando tú escoges a Chris Redfield, solo tiene 6 espacios en tu inventario. Y tú ya vienes con una pistola y sangre, y creo que con Chris no vienes con pistola, nada más vienes con un cuchillo. Con un cuchillo, pero ya después, al poco tiempo, agarra la pistola. Pero, pues, ya te la pusieron, es un principio difícil. También, algo que tiene de fácil es de que, con Jill Valentine, tú puedes acceder a ciertas puertas, como ella puede, bueno, los que no saben ella, según una de sus habilidades, es abrir puertas con los, ¿cómo le llamamos? Aquí dicen lock pin, pero ¿cómo se podría traducir un lock pin como una...? Sí, tiene su traducción, pero se me fue el nombre. Bueno, que puede abrir cerraduras sin la necesidad de una llave. Bueno, aquí, obviamente, no necesitas buscar llaves para abrir ciertas puertas, porque, pues, ya las abre por default. Y una escopeta. Una escopeta, pero ahorita, por el momento, no la podemos agarrar. Porque, bueno, si tú la agarras, se desactiva una trampa, el cual, aquí podemos hasta morir. Ah, caray, gas, de seguro gas, el típico gas. No, se va bajando la... ¿Anzuelo? ¿Se llama de las puertas anzuelo? Sí, es como un anzuelo, porque tú la agarras, y cuando llegas a este lugar, bueno, la parte de arriba se empieza a bajar. No, pero para abrir las puertas, el lockpick, la traducción, creo que se llama... ¿Anzuelo? Vamos a jugarlo, pues, bueno, lo que nos sigues contando. Entonces, pero, si tú juegas con Chris Redfield, como, obviamente, en la historia él no es experto en eso, tú tienes que conseguir, aparte, llavecitas, para poder abrir esas puertas, llavecitas las cuales ocupan lugar en tu inventario. Obviamente, tienes que darle más vueltas y toda la cosa. Ganzúa. Ganzúa, ah, ok. La traducción correcta es ganzúa. Así es. Entonces, pero con heal no necesitas hacer eso. Y aquí, pues, bueno, los zombies, al final de cuentas... Yo creo que si le apretabas el de correr, se giraba de volada, ¿no? No, en ese todavía no. No, así está en el Resident 3. Ay, ya me gasté todas mis... Creo que en el 2 también, pero bueno. Este... Que cabe mencionar que también este... Eh... Que me fue el patín. Si te iba a mencionar eso, en este juego, aquí, este, conforme ibas teniendo el arma más potente, les podías volar la cabeza. En el 2, a partir del 2 y para arriba. En el 1 también. Por ejemplo, ahorita vente con la pistola que tienes ahorita, no. Pero con una escopeta, con una... Sí, creo que le podías volar la cabeza. Y también, aquí, todavía no se puede, porque en los remakes ya se puede, este, volar en las extremidades. Aquí creo que no, ¿verdad? Ay, esos pinches cuervos castreados. Esos se salen porque aquí es un puzzle que tenemos que... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Resolver. Ahorita no lo vamos a resolver porque no nos va a dar tiempo. Ahorita vamos a seguir explorando la... La casa. Tenemos que apretar... Eh... Aquí dice, pero así tienes que apretar el switch para resolver este puzzle. Lo cual tienes que apretarlos en cierto orden. La cual se abre... ¿Las imágenes? Ajá, las imágenes. La cual se abre aquí. Este cuadro, pero no me acuerdo qué te das. Hace una llave o un emblema. No recuerdo bien, pero te da algo. Pero ahorita no lo vamos a resolver. Y esos cuervos imagino que en su momento te atacan. Así es cuando lo haces mal. Cuando tú haces mal y le apretas el botón. O sea, tú tienes que apretar... Suena una alarma y se vuelan. Y se... Si, en alarma, vuelan estas chingadas y te empiezan a atacar. Ok. Eh... Versiones. Hubo varias versiones de este juego en consolas. Bueno, no varias. Hubo la versión de Sega Saturn. Ok. Y la versión después, años después, del Nintendo DS. Ok. El Nintendo DS tuvo su versión de este Resident. Con ciertos... Ciertos años... Pluses. Que no recuerdo qué. A ver, ¿qué pasa ahí? No queda muy buena abriendo puertas. Ah, bueno, pero si se necesita una llave. Pero... No queda muy buena y la ganzúa. Ahí está. Ah, bueno, hay ciertas puertas que nada más necesita la ganzúa, que es la que... Bueno, chavos, al principio de este juego, algo que has comentado, y bueno, no lo hicimos porque íbamos a tardarnos más tiempo en ese apartado. Hijo de eso, mandarme. Pero, este, al principio de este juego... Hablabas tú que había en esa época en el PlayStation, porque es el juego de PlayStation, el primer PlayStation que surgió. Mezclaban mucho los desarrolladores de videojuegos. Esa... Puta madre, está cerrada tan bien, mordido. Se me hace que... Esto es lo que antes era el... Bueno, ajá, sigue diciendo. Ahorita voy a terminar mi punto. Que, este... Cambiaba... ¿Cómo se llamaban las cinemáticas? Full motion videos. Ajá. Con... ¿Cómo se llaman ese tipo de imágenes pre-renderizadas? Ah, pre-renderizadas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mira. Esta, si hubiera jugado con crisis, estuviera cerrado y hubiera necesitado una llave. Pero aquí dice, tú utilizas tu lockpin y ella lo utiliza. Tu ganzúa. Tu ganzúa para esto, abrir esta plataforma. Ajá, no necesitas ir a buscar la llave y, bueno, abriela. Me decías. Hijo de eso. Entonces, al principio, chavos, es lo que te iba a preguntar, te iba a comentar ya todos. Típica escena del... Sabía. Y ni le diste, güey. No. Está dando violín. Ah, nunca fue... Dale dos y vete para atrás. Uno. Bueno. Ah, dije dos y vete para atrás. No, no, no. ¿Me mató? ¿Tú pinches zombies en brazo te mató? Eso mató. Algo que tenía así. La única ventaja de Chris sobre Jill es que Chris aguantaba más. Eso sí me di cuenta. Vamos a darle otra vez. Me decías. Que al principio, y no se los mostramos a ustedes, al principio de este juego tiene escenas full medio, full motion video. En este no. No, porque... Esa escena. Sí. Porque nos explican al principio del juego cómo cayeron en el bosque y fue a nadar a la casa. Sí, el full motion video. Bueno, es que no sé cómo explicárselos, porque, por ejemplo, en este se utilizan escenas de video, pero con personajes reales. O sea, actores que hacen... Exactamente. Ya en el... A partir del 2 ya utilizan las... Es que no sé si se le llama. Ya imagínense por computadora. O sea, ya del mismo hardware. Sí, sí. Ya prediseñadas. Actores que no son reales. Sí, no. Por computadora. Y aquí utilizan, pues, a actores. Que bueno, miren. Estaba jugando changuito ahorita. Y si dejamos el video correr, te van a dar cuenta que es un video. Vamos a explicarte un poquito más, si quieres. Aquí la historia, básicamente nada más es la mansión Spencer. Aquí lo que está diciendo... ¿Por qué mansión Spencer? Porque así se llaman de los... Creo que de los dueños. Yo no recuerdo bien, pero... La... ¿Cómo se dice? ¿Los fundadores? ¿Ese quién es ese güey? No, no. No, es nada más. Aquí te muestran el periódico. Dice que el doctor McNamara. Aquí te explica, básicamente, que... Horror en Raccoon City. Que ha habido, por ejemplo, en esa... Alrededor de esas... De esa zona. Ha habido muertes. Han visto muertos y criaturas extrañas. Dicen que mandan al equipo bravo. Omega. Al equipo bravo a investigar. Pero al poco tiempo después, este... Pues pierden contacto. Y al Omega. Y al Omega, sí. Después, la policía lo que hace es enviar al equipo alfa, que son estos tipos, para ver qué pasó con el equipo bravo. Y de paso, investigar también. Ese equipo se me hace muy familiar. Sí, también bastante. Esa no. No sé quién sea. Fíjense que en su tiempo, hijo, la horta ya es una cosa horrible, pero bueno. Este primer Chris ya se ve muy grande y muy pelón. Muy pelón. Aquí están unas actuaciones malísimas, pero hijo. Yo creo que al principio, cuando tú pones tu play, esto a lo mejor te volaba la cabeza, ¿no? Ese supuestamente era un perro, ¿no? No es... Sí, un perro zombie. A ver, vamos a ver si esa es la versión censurada. ¿Había una versión censurada? Sí, es la versión censurada, sí, claro. La versión normal, esto está a color. Cuando alza como la mano, de hecho se ve como es una mano nada más y toda. Arrancada. Ajá. Pero aquí no lo pasan. Sí, esta versión es censurada, qué chafa. O sea, ¿sabías que había una versión censurada y una versión no censurada? Sí, pero se me olvidó. Y descargaste precisamente la versión censurada. Ah, pues sí, patrón. Pues uno aquí chivabas va a saber si está censurada. No, y se me pasó. Perdón, pero bueno, aquí... Ah, maldito Barry. No, este... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Huescar. ¿Cómo se llama el que mata a Nemesis? Huescar. No, manches. No, al principio. ¿El que mata a Nemesis? Nemesis mata al... Ah, sí, en la comisaría de porción. Ah, ¿cómo se llama este perro? ¿Qué fue? Pues, man. Porque me acuerdo que se lo atraviesa y a ese güey, en vez de sufrir, lo disfrutó. Sí, mucho. Lo con su tentacolo. Y es que este perro los deja. Brad. Brad Bickers. Es el del helicóptero. El helicóptero. ¿Cómo los deja? Aquí, esta parte sí no me gustó porque así como... Lo hicieron ver como en lugar de terror, como de acción. Es que tenía que ver... Es que, bueno, lo que te comentaba en otro video, ¿no? Tenía que ver a alguien que fuera el héroe, ¿no? Aquí lo sueles en la Jail Valente, que no se parece nada a la Jean. Barry Burton, que murió... ¿Muere en este o muere en el segundo? Ya se ve bien viejo aquí. No me acuerdo. No, no se muere. Todavía sigue saliendo. Esta Rebeca se ve bien morra. Bien... Albert. Hombre, una leyenda en todos los residencias. Una leyenda en todos los residencias. Un maldito hijo de... Ese sí se parece, ¿no? Sí le respetaron la imagen, ¿no? Resident Evil. Bueno, ¿valió la pena esperar esto, chavos? Esta cinemática. ¿Sí cinemática? Sí, la cinemática, sí, claro. Porque al fin de cuentas conocieron los originales aquí en el canal. Porque siempre hablaste de ellos, hablabas de ellos y de este... Precisamente de este video. Pero nunca tuvimos la oportunidad de verlo. Sí, claro. Y platicarlo. O sea, eso está muy bien, ¿no? Y quiero aclarar algo. ¿Ves que les dije al principio de este video, de este rato? Digan que si bien... Eh... El que fue en las fotos. Aparte... Este juego no fue el primero como tal en su género. El primero ya sabemos todos que es Alone in the Dark. El de PC. El 1, el 2 y creo que está el 3. Y obviamente... De hecho está Jinji Mikami, creador de esta franquicia. ¿Cómo? Shinji Mikami. Que como que te entendí que dijiste Jinji. Shinji. Yo quiero un ginger. Shinji Mikami. Shinji. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Como se pronuncia esta cochengada. Él... Él confesó que sí se inspiró en Alone in the Dark. Y en otro juego de Capco. Que se llamaba Sweet Home. Entonces se cuenta como que se inspiró en esos dos. Y fue cuando creó Resident Evil. Pero se agradece porque gracias a este tipo de... Bueno, él se inspiró en este... En Alone in the Dark. Que el primero en Alone in the Dark es una basofia. O sea, si lo ves juegas, si lo ves... No hemos jugado los primerititos. Pero ya lo... El único bueno es el 4. El de New Nightmare. Neymar. Ese es bueno. Porque después sacaron... Creo que el de 360. Que según pudieras armar cosas. Y que no sé qué. Era como sobrenatural. Todo medio feyón. Sí, el Neymar es el único Alone in the Dark que decir. La verdad con mi respeto. Tienes muy bien. Y los primeros de Alone in the Dark son muy cuadrados. Porque son muy viejos. Muy viejos, sí, sí. Que de hecho ya hay un remake del primero. Que ahí lo tengo. De hecho ahí lo tengo. Pero no hay... ¿Es un remake? ¿No? ¿Sí? Sí, es un remake. ¿Es un remake? ¿No? ¿No sabías? No. Desconoce. O sea, sí sabía que es un nuevo... Bueno, el último... Que salió ese como un año. El año pasado, creo, ¿no? Más menos, sí. Este... Pero desconocía que era un remake, ¿eh? Del remake. Del primero. Del primero, sí. Oh, ok. Sí, porque es de aquella época de... Como de los 30. 30, sí. Sí, sí. Efectivamente, y en ese... Ah, mira, ese es un clásico. Esta escena es clásica. Es... Mucha de que... Bueno, ahorita... Nada. Me gustó los zombies. Tenía como que la idea... Ah, mira, aquí nada más se asoma... El que está censurado. Porque en la primera se ve como está el... Le cae la cabeza del que están comiéndose. Y aquí no se ve. Ahí se ve la cabeza. Ahí se ve. Ajá. Pero bueno, aquí no necesitamos... El que no sabía jugar, obviamente, pues lo mataba. Gastaba balas. Pero aquí lo único que necesitamos es hacer, es irnos y Barry se encarga de... Qué pendejo, ¿no? Sí, también. Porque yo agarré el Chris, lo maté con el cuchillo y le despojé el Chris. Y ya no estaba la Jill ni el nadie. Ah, no, porque obviamente cuando vas con Chris, pues nos traga el Barry. De hecho, Barry está perdido. Ajá. De hecho, se van buscando, le mandan a... Pero Kate es el zombie más inteligente que he conocido en toda la saga de Resident Evil. Este. Porque abrió la puerta. ¿Qué es eso? No lo había puesto. No me lo había... Es el único zombie que he visto que abre una puerta. Qué bueno. Qué olas. ¿Cierto o no? Sí. Datos curiosos con Hidrako. Voy a hacer mi sección. Sí, ¿no? Ok. Bueno, bueno. Esta mansión ya empieza a avanzar. Esa parte ya la habías jugado. Vamos a avanzar un poquito más rápido. También así como que quieras, mucho tiempo no tenemos. Ajá. Porque te dejaste morir virilmente por un mil perro. Oye, sí morí, pero... No, y de hecho no fue un perro. Fue un zombie. Un zombie sin brazo. Y luego lo peor de todo es que tenía... No tenía brazo. Sí, yo cuando regreso ahí, llego con todo. Y digo, ¿dónde está Wesker? ¿Jill? ¿Jill? Y nada más ve la pistola de Jill tirada. Ah, sí. Y fue con Chris. Y hasta ahí dije, ya estuvo. Porque pinche huevo, está aburrido. Son esos juegos asquerosos que no quiero volver a tocar en mi vida. Y dije... Lo dejé, ¿no? Dije, por la paz. O sea, si lo probaste, Santito. Mejor me voy a dejar a... Me voy a dedicar a jugar mis juegos favoritos. Como el Minecraft. Como el... O el Fornice. Que es para gente madura, adulta. Sí, el Free Fire y todo. El Free Fire, exactamente. Sí, sí. Ah, pues el chiste era probarlo, ¿no? Si me hubiera gustado mejor bajar la versión sin censura, pero... Sí, sí. Y bueno, como tú dices, pero obviamente después sacaron las versiones DualShock, que era lo que ya podías jugar tú con el análogo, porque al principio el control del PlayStation pues no tenía análogo. Así jugabas con el... Muy bien, sí. Dato curioso, antes de irnos, hubo un remake bastante bueno para mí. De verdad, uno de los mejores remakes. ¿Qué, Gonzalo? Eh... Salió originalmente para GameCube. Es obviamente... Era el mismo sistema de juego, pero con algunos agregados. ¿En tanque? En tanque. Verga. Y aparte las gráficas eran mejoradas. Ah, sí, sí. Estaban abismalmente mejoradas. Sí, sí. La verdad estaba muy bueno. Obviamente se reexplicó un poquito más la historia, nuevos escenarios, nuevas cosas por hacer, la verdad. No porque digan, ay, ya jugué este y apague el remake. No, ni madre. No sé si lo probé contigo, pero nada más fue una embarradita. Ese, no sé si fue contigo con el Kefren. Pero este... No creo que conmigo, no me acuerdo. Pero por eso te digo, estoy más o menos... Por eso tengo la idea de que si fue en el Wii o en el... Hay una versión de Wii, sí, claro. Pero originalmente salió para GameCube. Para GameCube, sí. Entonces ahí lo probé. O sea, te digo, sí lo ve. Y sí, como dices tú, los gráficos se ven completamente... De diferentes, sí. Es abismal. Sí, la diferencia es... Se ve mucho mejor. La diferencia es, este, titánica. Es como... Es más, se ve mucho mejor que hasta un Resident Evil código de Verónica, eh. Sí, definitivamente. Sí, ves que bueno, obviamente el GameCube era más poderoso que el Dreamcast. Pero obviamente, pues... No desmitemos a... Al Dreamcast con su versión de Code Verónica. Que para su tiempo, hijo de su madre, también me impresionaba bastante. Así es. Pues así empieza la historia. Este... ¿Este tiene jefe final? Sí, claro. Es el Tyran. El Tyran. Aquí sale el primer Tyran. ¿Qué otros enemigos así chonchos que conocemos salen? Pues, obviamente, eh... Conforme avanzan los juegos, la numeración, pues van apareciendo. Porque aquí nada más sale... Creo que el Tyran nada más. Como todo el mundo sabemos, este... Pues aquí se revela que Wesker es un hijo de puta. Y que, pues, es el malón. O sea, sí, desde aquí de primero. Desde aquí de primero se das cuenta, ¿no? Que está con los malos. Sí. Que no sabemos quiénes son los malos. Pues, umbrela, todo lo... O sea, Wesker ya es pagado por umbrela desde aquí. Desde aquí, desde este momento. Pero aquí sale la hija del doctor que inventó el virus, ¿no? No, está en la 2. ¿Está en la 2? Ajá. Aquí nada más es que te ves de la... A la fuga de la mansión y ya. Eh... Tienes que investigar qué pasó ahí. Pues ya estás adentro y empiezas a resolver todos los... Los misterios. Ay, mira, tenía una hierba y nunca lo usé. Se desolvente. Pues... Algo que a mí al principio me chocaba de este tipo de juegos era que decías... Bueno, ¿por qué no se abren las puertas simplemente con un balazo, no? Pues me chocaba estar yendo a esta de... Explorar, explorar. Eso, y ahorita es lo que más me encanta, eh. O sea, la verdad es que estos juegos... Lo que se le conoce como el backtracking. El backtracking. Bueno, el backtracking era de que regresas a la misma zona una vez ya haber pasado. Estar varias veces. Pero eso es exactamente eso. Sí, sí, básicamente. La verdad es que este juego fue el que empezó toda esta onda de los Survival Barroar. Toma, toma. Ese güey no fue el que te mató, eh. No, fue el de allá. Ahorita me lo voy a chingar. ¿Tienes balas? Ahí está. Ya salgo ya. Este, que déjame decirte también, este, esta, es... Que esta, por ejemplo, esta, esto era en lo que el Playstation hacía sus pantallazos de carga, ¿no? Así es, esto era nomás un simple, este, ¿cómo se dice? Pretexto para... De, ah, disfrazaba el tiempo de carga. Que fue una idea bastante brillante, para no ver. Imagínate que estuvieras y te saliera una pantalla de cargando. No, mames. Que hay muchos juegos que sí te dicen, lo adivinó. Lo adivinó, no, lo adivinó. Y era castro, soy otra tinta, mira. Te puedes meter ahí adentro. Me puedo meter adentro. Ok, ok, ok. Bueno. ¿Te puedes meter de dos en dos también? Yo quiero... Ah, ¿verdad? Sí, que te jugo a Don Verde, güey. Fíjate volando de uno, güey. Ahí te podías haber... Te pudiste haber metido en la anterior y grabarlo ahí, pero no al señorito. Quise matarlo y bailó. ¿Qué suele Don Verde? Bueno, ya, como me falta poquito, pues yo no lo voy a hacer. Pues ya, pa' qué chingados. Mira, todo esto, todo esto que agarraba, yo decía, güey, ¿por qué sacan tantas cosas? Entonces, todo esto tiene un propósito, como todos sabemos. Aquí lo interesante es de que, y que a mucha gente le castro, es que tú tienes que estar ordenado todo tu inventario, regresar por las cosas, explorar. Todo eso la verdad es que es icono de los primeros Resident, que ya después a mí me fui adaptando. Adaptando y le fui agarrando amor a ese tipo de juego. Yo no lo desmérito, porque eso me ayudaba de lo del baúl, ¿no? Que vas, vienes... Y te hacía pensar, porque por ejemplo, ahorita, ¿no? Dices, puta madre, dejo una planta, no dejo la planta, dejo la tinta. Entonces tenías... Bueno, ya, yo sé que de entrada, de primera vista, ¿cómo se puede explicar? Desconociendo el juego, te causa la confusión de qué dejo, qué no dejo, ¿no? Sí, si tú eres un novato... Ay, yo cuando lo jugué, bueno, yo conocí el 2, pero jugué primero el 3. O sea, yo conocí la saga Resident con el 2. Pero jugarlo con el 3. Obviamente, yo cada zombie que veía lo mataba. Yo me gastaba todas las balas y después me quedaba sin nada, cabrón. Sufre, sufre, y más con los pinches jefes finales. Sí, obviamente, ajá. Sobre todo, era una especie de prueba y error, todo eso. Era de prueba y error. Porque una vez ya que conoces el juego, ya sepa de quién guardar. Exacto, y cosas. O sea, ibas tú formándote tus propias estrategias. Y aparte, ya cuando tienes ya un experto, por así decirlo, en estos tipos de survival horror, sabes que no tienes que matar a... Si tú puedes, trata de esquivar a todos estos perros. Pero mira, por ejemplo, aquí. Ay, ay. Me bajo. Ay, desde aquí ya vomitaban los desgracios. Sí, hijo de... Aquí, bueno, esperabas. Creo que no se bajan, ¿no? Te digo que aquel zombie era inteligente. Aquel por lo menos sí se abrió una puerta. Sus pendejos no pueden... Son capaces de bajar una escalera. Hijo de eso. A mí te les da una granada. Y no se... No les puedo dar. Creo que no les estás dando ahí. No. Fíjate, a partir del 3 es que se sube ya de 1 a 1. Porque aquí tienes que apretarlo en botón y se sube todo, sí. Tienes que... A ver, a ver, a ver. No está rota. Dije datos curiosos de Hidracon, güey. Entonces tenías que tú explorar todo el juego. Algo que yo nunca hice al principio y que ahora después ya con el tiempo fue hacer, es revisar tu mapa. Siempre agarraba... El mapa siempre te va a estar diciendo... Mira, aquí es la mansión en el segundo piso. Te va diciendo, por ejemplo, las áreas rojas en donde estás. Y obviamente... Que a mí me confundí eso. O sea, yo estaba más adaptado que tenías el mapa y te salió un punto específico donde estabas. Aquí creo que no aparece. No, eso es donde te marca toda el área, digamos. Donde que abarcas. Obviamente aquí como... Bueno, aquí como verán, te embarca en los puntos amarillos. Son las puertas que puedes acceder y ya abriste. Cuando no están abiertas, las marcan en color rojo. Obviamente tú ya te ibas organizando. Ah, mira. Y para recordar, porque obviamente tú al principio vas viendo... Son un chingo de puertas. Son un chingo de puertas y vas viendo... Ah, mira, esta está cerrada. Vamos a explorarla. Y vas revisando tu inventario. ¿Qué es lo que haces? Y tenías que memorizar de alguna manera. Porque más adelante ibas... No puedes estar. Más adelante ibas. Encontrabas una llave. Y lo que comentamos hace rato. El backtracking. Exacto. Tienes que regresar a esa pincha puerta. Te digo, a mí todo eso lo odiaba. Yo decía, bueno, yo no más quiero disparar, matar zombies. Pero poco a poco te digo... ¿Qué es el Dead Space, güey? No, que diga... ¿Cómo se llama? El... House of the Dead, güey. House of the Dead, sí, exacto. Oye, güey. O sea, no puedes caer la boca más que con eso. ¿Soy está el House of the Dead, papi? Sí, papi. ¿Qué vas a hacer? Las típicas notas, ¿no? Notas que iban... Que en aquella época también. Así exactamente, como los chinguitos, así lo hacíamos antes. Y no leíamos. No leíamos y dijimos, vamos a la chingada. Vamos a la chingada, rápido. No me das nada, vámonos a la rígata. Si no me das armas, vete a la goma, ¿no? Así es. Obviamente tienes que revisar bien todas las cosas. Porque pues te pueden dar armas, este... Armas, ¿eh? Bueno, sí, armas. Sí. Munición. Munición o... Es de sangre. Es de sangre. Eh, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero... Sigue sin llegar con el manco, ¿eh? ¿Con el manco? ¿Quién es el que te mató? Ah, pero ya lo... ¿Cómo no? Ya lo maté. ¿Ah, chingas que horas? Sí, pues es antes de entrar al safe room. Ah, mira, aquí ya le habré de este lado. Hijo de... Ahorita. No creo. ¡Ah! Está cerrada, es en esta forma una llave. ¿Por qué no pasaste por los cuerdos, güey? Ah, mira, a ver, espérame. Vamos a checar aquí. Ah, lo que les digo. Vas en un, sí, vas bien. Ah, sí, ok. Porque están las escaleras de las pasaste a la derecha. Sí, está medio rarito el mapa, sí. Este hotel está muy primitivo, no te lo explican bien. Y aparte no tienes una flechita de ver en qué parte está. Te marca todo el área donde estás. Y pues bueno, esto es básicamente Resident Evil, el comienzo. El original. El original, por favor. Los chavos les va a parecer algo aburrido, algo feo, porque pues... Muy, muy, perdón, muy complicado de jugar, porque el control tanque... Control tanque, exacto. Ya está obsoleto, pero en aquella época innovó. Sí, claro. El estilo de gráficas que los juegos... Básicamente son como fotografías puestas en el juego y el único personaje en 3D nada más es el personaje. En este caso, Jill. Ajá, son fotos estáticas, porque si te das cuenta, era camino y como que se pausa y ya pasa el otro fondo. ¿Y cómo se llama ese tipo de imagen de Tomás? Escenas, gráficos, pregrenderados. ¿La toma de la cámara? Pues fija, ¿no? ¿Toma de la cámara fija, sí? Porque no es tercera persona, no es primera persona. Este juego es en tercera persona porque ves el personaje. La cámara, pues nada más es fija, así que ves ciertos ángulos. Me acuerdo que alguna vez me dijiste el nombre. ¿Sí? No recuerdo. No recuerdo, pero sí ya. Yo digo que estabas borracho, ¿no? No. ¿No? Sí, 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 sí. No, ok. Ya mejor vámonos, porque ya me estás, ya me estás, ya te pones hartando. Ya me estás. Estás impartiente. Niente. Pues bueno, esto fue Resident Evil, que no se escucha ni madres ahorita, este, de música ni nada. Es Resident Evil 1. Recomendado, sí, solo sí, si quieres saber lo que fue el origen de Resident. No en tanto historia, pero sí en cómo fue el primer juego que salió. ¿Vale? Sale, pues yo soy Draco y estuvo conmigo. Changito. Nos vemos hasta la próxima y recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en nuestro Back to the Game. Felices, felices juegos. Y no, I'm game over. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.